La Real Federación de Deportes de Invierno, conjuntamente con la Federación Madrileña de Deportes de Invierno, el Club Veteranos de Madrid y la Estación de Esquí del Puerto de Navacerrada, ha organizado este fin de semana el Campeonato de España de Esquí Alpino de Veteranos 2013. Vuelve a la sierra esta entrañable competición que reúne al mundo del esquí con mayor experiencia y años en activo, más aún cuando han transcurrido 35 años que no se realiza una prueba nacional de veteranos en Madrid. El Campeonato de Esquí Alpino tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de marzo y Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, ha aceptado la presidencia del Comité de Honor.